No me dejen sola, soy la única que sigue escuchando esta leyenda No Carla, no eres la única persona en el mundo que escucha una música ultramadamente famosa ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! Felicidades, acabas de recibir un premio por ganarle a tu papá con un buen argumento Mate, eso nunca pasó Dios, te pedí una casa, no un palacio Cosas de hombres Los vecinos de actividad paranormal, escuchando como la vecina es arrastrada por la casa a la estaza de M Mientras grita desesperadamente por cuarta vez en la semana La tierra con agua de lluvia El cemento con agua de lluvia En escala del 1 al 10, ¿qué tanto le duele? Pi, explique, un dolor de bajo nivel pero que nunca acaba Mi amigo llega a mi casa y ve a mi mamá El mismo vato, 5 minutos después Tu mamá sí está buena, es más, me tienes que empezar a pedir la bendición, hijo ¿Eres tonto o algo así? Yo, me pongo la vacuna para el COVID, mi tía religiosa Entonces, has elegido el camino de... Satán Holtz, mal hielo Alguien, muestra cariño y afecto hacia mí Yo No mames, es el hombreano La única forma de vivir es naciendo Cepillín Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído Páginas no porn Si investigaran la edad del usuario Y denegaran el acceso a todos los menores de edad No es Tom Soy Barbasiega el pirata Crean un árbol metálico Para limpiar el aire Que transforma el dióxido de carbón oxígeno Banco Vamos sobre un banco del parque Y luego nos sentamos sobre él Cuando las personas pasen Estaremos flotando en el aire Están flotando en el aire Mira, güey Vamos a jugar ¿Verdad o reto? Te toca reto Te reto hacer un mapa mental Sobre la función de las razones trigonométricas En PowerPoint con mi nombre Quiero compartirles este hack Cualquier villano cuenta ¿Por qué ella se hizo malvado? Automáticamente El lugar donde está Música triste Mamá El gato me dice que quiere mi alma ¿Quién? ¿Pelucita? Pero si es bien tierno El pelucita Cuando el profe está dando la clase en línea Y se le cae el cortinero en la cabeza El profe Yo Mamá Hoy cociné y no quemé la casa ¿Y qué preparaste? Cereal con yogur El garrafón de agua en la madrugada Gloop Yo Alguien ahí Cuando le cuentas al helado Tu vida amorosa Es inútil Quiero llorar Pero soy muy macho Sale una parte de un meme En una película Y me río Mis papás ¿Por qué te ríes? Yo No la entendería Y decía a mi esposa Que mi traje nunca tendría utilidad Yo riéndome de un chiste Que me contó Una de las voces en mi cabeza Mi mamá viéndome preocupada Tranquilo Tranquila Ramírez Cuando nacemos Venimos con un propósito Yo al nacer Chale ¿A qué venía? Cuando compras una bolsa de hielo Y viene pegado Yo tomándome un descanso de mis dos horas Luego de escribir el título de mi tarea Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Chicas escribiendo Chicos escribiendo Sí, entendí la referencia Yo despertando Para otro emocionante Día de clases virtuales ¿Qué tenemos aquí? ¡No puede ser! ¡Carnia holográfica de nuevo! Yo cuando era niño Viendo el logo de DVD Rebotar por la pantalla Los profes Manda la lista de reprobados Yo Todos después de la cuarentena Presumiendo su abdomen marcado Yo Yo soy El círculo Cuando estás con tus copas Comiendo bien tranquilo Y ves que entra tu papá Con otra familia ¿Qué? ¿Qué haces aquí Fred? El güey que usa short Cuando hace frío El güey que usa chamarra Cuando hace calor Yo cuando salga Después de la cuarentena ¡Oh qué linda piedra! ¡Un detalle soberbio! Le doné Mil estrellas Y escribió mal mi nombre No cabe duda Que es un estúpido Yo estaba así Pero llegó la cuarentena ¡Ay! Sí, sí Está bien Ya, ya basta Un año de terapia Con el psicólogo Una plática Con el taxista Tranquilo Tu secreto Está salvo conmigo Dos horas para la entrega ¡Malditos profes! Dejan un chingo de tarea Como si fuera La única clase que tengo Ya se lo voy a enviar Así que sea lo que Dios quiera Y tienes razón Lo que dice Le cuento a mi mamá Porque estoy muy triste Mi mamá ¿Y eso qué tiene que ver Con lavar los testes? ¿Qué jugada fue esa? Escritorio de la escuela Oh no Recuerdos de Vietnam Mi profe viendo ¿Cómo saqué 18 malas En un examen De 15 preguntas? Pero no ¿Cómo se puede ser Tan tonto? Por favor ¿Cómo se puede ser Tan tonto? Señor presidente ¿Por qué sigue habiendo Mucha inseguridad Y pobreza en el país? ¿Quieres saber La aterradora verdad? ¿O prefieres verme Anotar unos cuadrangulares? ¡Cuardangulares! ¡Cuardangulares! Listo jefa Ya le pasé La clave a mis primos Con eso te armabas Una PC Gamerway Yo cuando lleve Ah pero cuando estás soleado Es la misma mierda Cuando te regalan dinero En tu cumpleaños Y tu mamá te dice Yo te lo guardo Encuentro esto misterioso Muy misterioso Nadie El men que hablaba Como en las caricaturas Hoy traje Un empanedado De mantequilla de maní Además de una soda Habla bien idiota Habla bien o te mato Veo esto Y en mi cabeza ya suena Que alguien me ayude Por favor Raza Valore mi post Porque Coppel Me quiere quitar mi celular Apagar O puños No sé Yo Chale Ya se tardó mi comida El vato del Uber Yo cuando vienen mis tíos Primos Vecinos O cualquier visita a casa Bueno Hemos estado muy en paz Por aquí Mata Muere Muere Mujeres en yate Hombres en yate Diablos Ese es un nombre de verdad Yo Alimento un gato 40 gatos Que no conozco al día siguiente Danos comida lagarto Vete a la mierda Pinche gato Controles de antes Es la tercera vez Que me hiciste caer al piso Pero no importa Aún puedo durar años Controles de ahora Ya me usaste 400 horas Mi tiempo de vida Termino aquí Ay me gusta el arroz Con popote Estados Unidos Canadá México Eso sí que es otra onda Cuando pasas por la casa de tu ex Y ves que sale su hermanito a saludarte Aún tengo aliados en el Olimpo Ares Clares online De hotelería y turismo Javo Es muy real Ojalá no demore mi pedido de Aliexpress El pedido Suplicar por su alma Bueno hay que seguir con la vida Mi ex A ti te amé como a nadie Y a pesar de que estoy con otra persona Siempre se hace el amor de mi vida Yo No tienes otro lugar donde decir estupideces No Hoy no Conclusión Concluyo que me equivoqué de carrera Recomendación Recomiendo cambiar al profesor Porque deja mucha tarea Miren el tamaño de esos huevos Amor ¿Podemos hablar en videollamada? No puedo Mi papá está cerca de mí Deleite a pasar o qué Cuando el profe tiene dos cuentas en la reunión Hoy nos acompaña a Calamarino Elegante ¿Cómo le hiciste a Sparcer tan alto? Comí mucho Danino Jaja Sí Como si estas cosas pasaran Tengo dos días sin bañarme No hay agua No hay ganas Estás que das asco Cuando no muestra interés Y no muero lo que hacemos Yo ahora no estoy para estos trotes Sí Cómo no Hablo en serio Vete al demonio Lo último que veo en mi televisor Antes de aquel pequeño accidente Mi primo Después de conocer A su novia de Discord Colegio Las puertas del instituto Se cierran a las 7 El bastardo Conche su madre Que vive al lado del colegio Saliendo de su casa a las 8 Chicas Si los chicos No usan papel Después de orinar ¿Cómo se limpian? Los chicos Niños Según los noticieros Si no existían los videojuegos Le das un golpe al jefe ¿Videojuegos? Está bien Trabajo Está mal Mafia Lo siento Pero este número está ocupado Comida rápida Bueno bien La entiendo Estoy de acuerdo 911 Ya valió madres entonces Ya valió Discuten Dos pibas en Instagram Los insultos que se tiran ¿Acaso tienes Más like Que yo en mis fotos? El día 25 Oye Que chico tan guapo El día 26 XD No mames Que asco Youtube antes Soy la leche La mayoría de mis videos Son gatos O caídas graciosas Youtube ahora No digas palabrotas O te desmonetizo No mames Que pinche delicada eres cabrón Olvides comer Tu plátano de la lonchera En el último día de clases Tres meses después ¡Suscríbete al canal!